¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Acoruña contará con la primera unidad privada de videocirugía torácica mínimamente invasiva de España. Una iniciativa que parte de Cirujanos Gallegos, un equipo que trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña. Se trata de Diego González Rivas, Mercedes de la Torre Bravos y el leonesa finca Donacoruña, Ricardo Fernández Prado. El equipo pretende abrir la oferta de las técnicas más avanzadas a pacientes de toda España e incluso de Europa. Y ya pueden operar en los hospitales privados de la ciudad mediante acuerdos con las aseguradoras sanitarias. La técnica, denominada toracoscopia, se basa en la realización de la menor agresión posible al paciente. En lugar de pasar por una cirugía abierta, se realiza por vídeo. Las tres universidades gallegas reciben hoy la propuesta de la Shunda para el reparto de la financiación entre los años 2011 y 2015. El documento recoge la propuesta de indicadores y criterios para repartir esos fondos estructurales, casi 2.000 millones, para los próximos cinco años. El objetivo es el de seguir trabajando en el mapa de parámetros que pesarán en la financiación estructural del plan, que supone un 90% de la partida. Fue desde la Shunta, señalan que el cartel de indicadores no está cerrado y que la propuesta que se remite a las instituciones educativas forma parte de un intercambio de documentación, tal y como se viene realizando hasta el momento. Recordemos que entre los criterios de reparto figuran el desarrollo de proyectos competitivos o el número de tesis leídas en lengua gallega. La Shunta de Galicia está trabajando en un plan energético con el que pretende ahorrar unos 1.000 millones de euros en cinco años. Tal y como publica hoy la voz de Galicia, el objetivo del plan energético que la Consellería de Economía e Industria tiene preparado es que la eficiencia en el consumo sea una prioridad. Incluso se incorporará como uno de los aspectos más valorados en los concursos públicos. El ahorro será similar a dejar de consumir cada día 548 toneladas de petróleo. Aumenta la tensión en el Sáhara Occidental. Según el Frente Polisario, el ejército marroquí ha entrado en el campamento de resistencia instalado cerca de la capital y están desmantelando por la fuerza las jaimas allí instaladas. Fuentes saharauis indican que hay varios muertos y heridos porque los helicópteros que sobrevuelan la zona han abierto fuego. Las fuerzas de seguridad marroquíes entraron en el campamento a las 6 de la madrugada después de que fueran desoídas sus peticiones de desalojo. Unas 20.000 personas se concentran en ese campamento próximo a la IUN. Precisamente las noticias han llegado a la capital y ya se producen los primeros incidentes, enfrentamientos entre saharauis y la policía marroquí. Durante los últimos días, Rabat había endurecido el bloqueo a la zona. Varios parlamentarios de PNV y Aralar fueron retenidos en el aeropuerto de Casablanca y el europarlamentario de Izquierda Unida, Willy Mayer, no pudo ni bajarse del avión cuando viajaba al campamento de resistencia. El tren alemán que traslada residuos nucleares ha completado su recorrido y ya ha llegado a la estación terminal de Danenberg. 3.000 manifestantes consiguieron la pasada noche detener el convoy al hacer una sentada sobre la vía y obligar a la policía a retirarlos uno por uno. El tren transporta 123 toneladas de residuos nucleares que ahora serán transportados en camiones especiales hasta el depósito de basura atómica de Gorleben. Allí les esperan más de un millar de ecologistas que bloquean también el acceso al depósito. Las protestas contra la energía nuclear se han recrudecido en Alemania desde que el gobierno de Angela Merkel decidió prolongar la vida de las centrales nucleares del país. Y en deporte es importante victoria del deportivo a domicilio ante Levante, 1-2, goles de Riqui y Aitami. Según Lotina, una de las claves es que sus jugadores se van liberando poco a poco de esa tensión que tanto les atenazaba a principio de liga. Esto de sumar en 3-3 y en la situación que estamos nos viene bien porque poco a poco nos va a ir dando un poco de cierta tranquilidad. Tenemos la mochila del superdeport y estar ahí abajo la gente no entiende más allá de las plantillas o eso que sería muy discutible pero no es igual estar con el superdeport ahí abajo que estar con otro equipo. Entonces jugar con esa presión nos está atenazando mucho. En menos de una hora regresamos con más noticias contadas desde Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!